Colegio Juan Pablo II. Porque tu hijo es único. El ayuntamiento sigue dando paso en el propósito de recuperar el Parque del Porvenir, una zona verde y de esparcimiento situada en un lugar estratégico de la ciudad que actualmente sufre las consecuencias de año de dar en la espalda, explica el primer teniente de alcaldesa Carlos Salguero. El responsable municipal de desarrollo urbano explica que estamos ultimando el arreglo de la fuente del parque, actuación que se suma a la que hicimos hace unos meses en la cascada, a esto hay que añadir el repintado del mobiliario. Sabemos que queda mucho por hacer aún para que pueda brillar como se merece, pero estamos en ello. El Parque del Porvenir es una zona verde que estamos intentando repoblar y mejorar y la que queremos recuperar la vida que tenía antaño, pues es el sitio ideal para la convivencia y esparcimiento de familias y ciudadanía en general, ha señalado Salguero. Salguero.